Ay, mayoral, ay, mayoral Vamos a ver, anda, con sabor Que dolor siente en mi pecho cuando están de madrugada Que dolor siente en mi pecho cuando están de madrugada El mayoral con su reto no nos deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a ocultar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar Ay, mayoral, ay, mayoral Ay, mayoral, ay, mayoral Ay, mayoral, ay, mayoral, ay, mayoral, ay Saka tu machete si piano Saka tu machete si piano Saca tu machete, afina tu lampa, saca tu machete sin piano Saca tu machete, afina tu lampa, saca tu lampa ¡Cámaras! ¡Opa! ¡Anda! Saca tu machete, saca tu machete, saca tu machete ¡Ajá! ¡Así con sabor! ¡Vamos a ver! ¡Opa! ¡Aquí! 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 ¡Samor! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!